Vamos hay que se sienta, este es el ritmo de los abelardos Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Abrí la puerta, cual mi sorpresa, yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, brandito en coca, bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Este es el ritmo de los abelardos Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Mi compañera, no sé quién era No sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Movidito, 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 juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos